Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por ti Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te lo llevo aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más sorprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado No llores por seguro No llores por seguro No llores por seguro Número por seguro Gracias por ver el video.